Buenos días, bienvenidos al canal de Simstead Twin, soy Silao y son las 7 y 47 de la mañana y hoy no pongo cárcel. Tu nivel del club es dado 2, zoólogo amateur, días restantes hasta la próxima evaluación, 3, 10 y 16 cámaras, 2, 16 para su nivel de la valencia. Secuestran a la hija de Dave Clark, candidato opositor a Waltz. Su madre ha recibido una de sus orejas cortadas como medida de depresión, joder, no medida de depresión. Mi rival y su familia ahora forman parte de mis oraciones, que se han negado a suspender la compañía joven. La venta de órganos por fin legal. Con esta esplada decisión queremos abrir la puerta a nuevos emprendedores, declaro orgulloso, madre mía. Oh, oh, oh. Hola, yo soy Hed Henkel, yo decir Daniel Stahl, Stahle. Yo suelo llamar para decirte que yo salir de viaje, encontrarme con algunos viejos amigos, porque yo no serlo, pero si yo fuera August Henkel, su llamada haberme animado al construir la gloria inmolta del Imperio Fridonio. Hostia puta. Hostia puta, que mal. Un segundo, dice que mi llamada haberme animado a que yo estarle muy agradecido. Ha hecho feliz a un nuevo, de nuevo nacido triste y solitario. Usted ha recibido un regalo de mí en breve. Es algo muy valioso. Yo ahora a ausentarme por unos meses. Compañía de seguros, presidente. Compañía de seguros, seleccionación. Dulce prudencia. Vale, ya lo tenemos. En que dirección se encuentra la jaula? 10. Hostias... ¿Quién es? ¡Oh! ¿Será el regalo? Sí, sí, este es el apartamento de 16. Por la vez que lo trae... ¡Uh! Recuerdos Fredonio. Una gorra y una medalla de guerra. Él dice... No... Se cerró. Porque no me acuerdo qué dice. Ah, la destapé. Vi el vídeo y la destapé, es verdad. Entonces se cerró. Necesito que termine su llamada. La llamo y ahora... He descubierto que a nuestro público le gustan los contrastes. Si no, se aburren enseguida. Tiene sentido. Entonces si mezclas conceptos contrarios, entonces se vuelven locos. Eh... Ajá. Es que... Es que... ¿Quién entra así? ¿Dónde está mi libro? Vamos, hijos de perra. Es que... Es que puta. ¡Uff! Ah, se ha ido al descanso. Qué bonito que se viene. Coño, si... Si también trabaja de eso, ¿qué tiene? Bueno, pues es un puto trabajo. Pues escríbelo tú. Que les va a pegar. Es que no entiendo. Qué amenaza es esa. ¿Qué te lo sueldo? Ajá. Es que es una sencillez y nada de palabras más alante. Ya claro, si os viven cómo habla ella. ¡Uff! Se ha despertado. Este señor lo quiere salvar, sí o sí. Creo que ya está muy bien. Él ha sido apagado. Y todo Dios, como he hecho menos mil vida ahí fuera. Vale. Es una novedad romántica. Es una novedad romántica. Vamos a buscar el ascensor. No voy a romántica. Tampoco hay nada. Sigue vivo. Testigos afirman haberse cruzado con una versión decrépita. Oye. De dictador predonia en un país caribeño. Cientos de graffiti sabemos con el lema. Nunca nos fuimos. Ayer más misterio al caso. No, por favor. Joder, por lo de los testigos de Guailo, ¿eh? Pero hay ideas de pensión que recaían sobre él. Y la pensión del grupo religioso se materializa en una declaración de indulto. De los fanáticos me dejaban ponerse un antojo. Luego, por su puerta, me dio la impresión de que el nuevo vecino de trabajo estaba preguntando de ti. Hostia. Luego, policía. Mañana tengo que parar al alquiler. Esto ya está... Esto ya está dando muy justo. Toma, toma las 6 dólares. Venga, vete. A ver qué te dice. ¿Con quién es usted hablar? ¡Ah, mierda! Pues no sé, con cualquier persona es empresa. Por supuesto que lo está. No lo hubiera llamado, pero si no lo hubiera hecho. Porque adentro de usted hay una bolsilla que le dice al oído. Hoy puede ser su último día. Hoy vas a morir no para estar por una hormigonera. O este cargo infernal te va a provocar un infarto suminante. Y cuando eso pase, dígame. ¿Qué sale de su familia? O vamos, piense. ¡Piense! Maldita sea, piense en ello. Vale, estoy pensando en ello. El otro me está obviando, pues sí. Pues ya que se ha focalizado su atención, déjame decirle que tengo la solución a sus preocupaciones. Nuestro seguro integral, completo y definitivo, que contempla todas las necesidades que un buen seguro de vida debe tener. O vamos, este es su producto, ¿verdad? Claro que es su producto. ¿Cómo lo vende? Este es mi producto. Así el rollo, ¿eh? Este es mi producto. Este es su producto. Sí, sí. Uf, oh, Dios mío. Esto ha sido increíble. Que esta ha sido una de mis mejores experiencias comerciales. Y le prometo que esto es algo que no le digo a todos mis clientes. Me lo he pasado muy, muy bien. Es una persona maravillosa. Ella madre, la prometo. Moc, moc. Pobre hombre, hay que sacarlo de aquí del ascensor. Así que en el fondo no podemos quejarnos, ¿no señor? No podemos hacerlo. Bueno, ¿cómo no van a poder quejarse si está ahí el pobre encerrado? Al menos nos hacemos compañía, ¿verdad? Que lástima. Tía, ¿podríamos grabar este muñeco? Ah, es incompatible para nada con el software. Oye, pero estaba aquí. Y ahora está aquí. Fue puta. No quieres solo un fiambre desconocido entre los botes de detergente. Para ti eso no es un problema porque tú ya eres una celebridad. Eres la mascota más famosa del país. Para la próxima volvación. Bien. Investigo en una red de ciberdelincuencia. La destrucción del robo del tráfico de imágenes privadas. No podemos dar más detalles. Restaurantes de reservas disponibles. Hasta dentro de seis meses. Compradas sobre las de comida en hospitales públicos. Estas formas de quitar esos platos asequibles para todos los que se han hecho. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Con quién quieres hablar? Con nadie casi. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Tampoco se ve muy bien que vamos a decirle. A ver, espere. Hay unas limitaciones aquí para ayudarle. Habrá un poco de tialis. Es un poco creepy, ¿eh? No sabéis sufrir un accidente y una vez que el cáncer ha sido valorado por un perito. Nuestros clientes deben llamar este número para que sintiese una organización. Para que tenga derecho. Pues yo creo que me ingresen una de esas indemnizaciones. Vaya, sufrió un accidente. Cuanto al accidente en ese caso, está solo necesito su número de póliza. Para comprar los datos. Oh, sí. Gracias. Hola, soy Gustavo Jenky. Doctor de Literatura con palabras más de escritura de Vanguardia. Y bueno. También limpio pozos estéticos. Ya hemos puesto su video escritor de Arquile, ¿verdad? Tenemos una oferta muy buena y tenemos de autoayuda. Tienes algún problema ya con aguas residuales. Quería hablar de la metodología y de este terreno de Arquiativa. De lo que es típico. Oh, pero esa frase es un tema fascinante. Yo siempre he opinado que la cosmovisión monopolística que propone el posterturalismo contemporáneo apenas deja espacio en reflexión antropológica coherente. Tanto desde el punto de vista epistemológica como axiológica y ontológica. ¿Tú qué opinas? Pienso que eso de la cosmovisión moneda me mola mucho. Dí que sí. ¿Ya habéis trabajado? Uf, decenas. Te sorprendí saber cuántos autores de éxito, periodistas de prestigio y famosos reciclados son incapaces de seguir las normas básicas de ortografía. ¡Wow! Pero no te confundas, nosotros solo le damos el impulso inicial y escribimos en su nombre de entidades de páginas. Bueno, y también nos encargamos de editar y comercializar el libro. Y a veces de preparar sus intervenciones promocionales. Y bueno, redactamos alguna que otra entrevista. Pero todo lo demás, todo lo demás es mérito suyo. O sea, nada. Nada es puto mérito suyo. Si lo escribimos nosotros, pero lo negaré todo si das a conocer algo de esta conversación. Solo puedo decirte que estamos especialmente orgullosos de nuestro trabajo. Es que esa mujer es analfabeta funcional. Fue casi incapaz de leer la cláusula de nuestro contrato. Y firmó con una X. Ah, y mejor no hablemos de sus modales y de su vocabulario. Me temo que Fionavite es solo buenas cogiendo los títulos de sus libros. Ah, ese es mi problema. Tengo nuestra tarifa de día, 130 dólares. Pagado desde una sola vez en el momento. ¡Qué barato! Ok. Bien. Mi equipo se va a poner muy contento. Guay. Pero haremos 30 kilos de filial chin instantáneos. Me gustaría ver la cara de mi padre ahora. Después de machacarme durante años con eso de la literatura es para idiotas. O si le tuviera adelante ahora, le diría que... ¿Qué piensas ahora de tu hijo, papá? ¿Lo has oído bien desde el infierno? ¿O es que tengo que repetírtelo? Por cierto, acécarlo ahí abajo. Disculpa. Es que no sabes cómo lo echamos aún de menos. En fin. Voy a poner mi equipo atrás. Joder. ¿No quieres que le pongamos al libro? Este es mi problema. Felicidad. La idea de estar vivo. La idea de estar vivo. Tomo nota. Vamos a ir en completo. Podéis añadirle algo más. Pues como ha dicho yo. ¿Cómo la idea de estar vivo? Vencer a Agustia Vital. Venga. Pero antes de darlo por bueno, yo sigo el consejo de ellos. Quiero que seas consciente de que es una decisión importante. Sí, sí. Porque voy a ver a su este. El compañero se sabe tomar de nuevas rindas de nuestro futuro. ¿Hemos conseguido otro mecena? Por fin otro diletante. Otro ángel de las letras. Un primo. Ha picado un primo. Cambiamos de jefe de equipo. Y este va a pagarnos más. Maestro de primatología. 16 cámaras de 25. Vale. Único candidato a positar a cualquier que se retira. Dejo la campaña por el bien de mi familia y de mi hija. Y no. No puedo decir más. De cada alteración. Madre mía. Después de lo de la hija que le enviaron la... Bueno, el día. La oreja al hombre. Bien de interés nacional. A nuestros tiempos patrios. No puedes usar password como 1, 2, 3, 4 o Fookwalker. Directamente Fook al otro candidato. Es que a este hombre le enviaron la oreja de su hija. ¿Sabes? Y eso que hablo relativamente alto. Tragedia en la tercera Olimpiada de Rayosuba. Un muerto y dos heridos han dejado tras de sí los terceros Juegos Olímpicos de Bronceado Artificial celebrados esta semana. El ganador de la competición, Peter Flint, tan solo sufrió quemaduras leves. Mira, ya ha llegado borracha. Vamos a llamarla. El micro, pues lo he configurado antes. Sobre todo para que no haya ruidos del fondo. Pero... Y lo tengo subido. A ver qué me dice ahora que está borracha. Prepar... 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 Ah, si es usted de nuevo. ¿Y qué puedo ayudarle? Como te dije, he tenido un accidente y quiero comprar mi indemnización. Como ya le comenté, necesito su nombre de póliza para poder comprobar sus datos y recibir ingreso al que tenga derecho. Sigo sin organizar esa póliza. Oh, vaya. Pues es que no puedo hacer ingresos sin ese dato, ¿sabe? Aunque eso del accidente es algo muy, muy serio. Se lo digo por experiencia. Así que, bueno, quizá podría hacer una excepción. Quizá a lo mejor... No, espere. No, no puedo hacer una excepción. Debo seguir manteniéndome muy atenta y concentrada. Ahora tengo que colgar. No, 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 no. Háblame de ti, venga. Ahora que estás fede, se vuelve a hablar de ti. Me encanta que me hagas esa pregunta. Nadie se preocupa por nadie, ¿sabe? Y eso es algo muy triste, muy triste. Pero tampoco hay mucho que contar. Bueno, sí, le voy a contar algo. Llevo dos meses en este trabajo y estoy muy orgullosa, muy orgullosa. Lo conseguí yo sola sin ayuda de nadie. Oye, y trabajar aquí ha sido una buena terapia para empezar a olvidar. ¿Olvidar el qué? No, se acabó esta conversación. Se está volviendo muy personal. Y estoy en una... Y yo soy una profesional atenta y concentrada en su trabajo. Y esto es... Y es... Eso es. Muy atenta y concentrada. Vale. Vuelve a contármelo de la poliza. Venga. A través de acción. Quizá lo mejor... No, 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 no. Pues nada. Vamos a colgar. Y ahora voy a... Vamos a enviarte otra botella. Sí, es aquí. Ah, no. Porque es para la treinta y seis. Y no para mí. Es tu última oportunidad. Como la cagas con este es hombre muerto. Pues me da a mí que alguien le ha cagado con esto, ¿eh? Alguien le ha cagado con esto. ¿Cuánto tiene que valer? Uh, uh. Uh. Qué trabajar ni qué hostia. Se acabó de trabajar. Que no me lo esperaba. Nueve mil dólares. Hombre. Hombre, ya ves. Sí, el muñeco está ya... Mira, ya está... Ahí no. Aquí. Pero... Madre mía, la cocaína. La cocaína me ha salvado la vida. Lo que nadie dijo nunca. ¡Oh! Mierda. Mierda. Mierda con lo contenta que estaba. No me lo puedo creer. El laboratorio determinó que la supuesta cocaína que vendiste era en realidad harina de garbanzos. Por lo que la policía federal llevaba un tiempo vigilándote y de repentina detención aceleró el desmantelamiento del crudo de salvación de primates. ¡Bah! Durante la investigación, la cúpula del club desapareció sin dejar rastro. Fui este el único detenido y el juez te condenó a 10 años de prisión. Tu participación en la organización había sido alta. Con el paso del tiempo, como la alegría de estar vivo vence a la agustia vital, acabó convirtiéndose en una obra literaria de culto. Lamentablemente, la piratería hace que apenas genere dos dólares de derecho a autor al año. Estefán Sentinel continuó tratando de establecer contacto con nuestros hermanos de las estrellas durante años. Es que me equivoqué al decírselo, entonces nunca llegó al este de la cosecha, entonces nunca llegó a ganar la batería. En vista del resultado, tú indicas que nuestros hermanos de las estrellas no están demasiado interesados en hablar con él. La carrera de la obra de Wall Street se fue a pique cuando la prensa destapó su escandalosa doble vida. Dedicaba las noches a llevar en secreto las cuentas de varias empresas del espectáculo. Contabilidad, eso es asqueroso, afirmaron sus fans. August Henkel volvió al país y dio el salto a la política, fundando el partido Eugenésico Nacional. Su compañía fue un fracaso, o sea, su campaña fue un fracaso. Es demasiado flojo con las minorías, los inmigrantes y los homosexuales. Necesitamos mano dura, opinan los votantes conservadores. Al decaer las ventas de sus discos y aconsejada por su manager, Ashley Applegate dio un giro erótico a su carrera, llegando a protagonizar su propio reality show de Haydn Gales o Ashley Applenew. Ahora sus fotos vestidas han alcanzado un enorme valor en el mercado negro. Kevin Elgin fue despedido del Museo Central tras el escándalo del cambiazo del busto del faraón Amenofis V. Quinto, actualmente es el director de la Pinacoteca Nacional, donde la polémica y las sospechas le han seguido acompañando la cara. Gracias a los avances de la ingeniería genética, el presidente Walker siguió ganando elecciones indefinidamente. Su mandato lleva a extenderse más de 250 años y no podía salvar al del ascensor. Es que cómo me jode. Y en cuanto a ti, el tiempo que pasaste encerrado te ayuda a reflexionar sobre monos y jaulas desde una perspectiva nueva. Ahora gracias a esta experiencia eres una persona diferente, porque ahora ya eres una persona diferente, ¿verdad? No esperaba yo... nunca me había pasado eso. Primero nunca me había llegado... No he jugado muchas veces, he jugado tres veces, creo, cuatro, no sé cuántas. Me he jugado más de cuatro veces, yo creo. Pero nunca me había pasado eso de que me llegase un... un alijo. Y claro, me había emocionado. Creo que se ha visto claramente en plan de, pues ya está, tengo la vida solucionada hasta que acabe el juego. Pero no, no esperaba yo que la policía llegase. Joder. Así me jodí ese chinguito. Qué putada. Pero bueno, la próxima vez... Ya, 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 no me lo esperaba yo para nada. Me ha dejado... Me ha dejado topillar, ¿eh? Además que... Es que... Es que claro, es que era mucho dinero. Sabía... O sea, fíjate que el vecino ya me dijo que los vecinos de abajo, que eran los policías encubiertos, que había... Les había escuchado hablar de mí. Pero no... No esperaba yo... No lo he pensado. Yo he pensado... He visto el dinero y se me ha nublado la vista. Joder. Pues nada. En la próxima vez... Tengo pensado jugar al Oldboy. Aunque tengo dos juegos más pensados. No sé si jugar primero antes porque el Oldboy, aunque me lo he pasado, me lo he pasado hace un par de años, aún lo tengo fresco. Entonces no sé si jugar a otro juego. Que tengo ahí varios... Así que... Que puedo streamar sin que se me pille nada ni se me vaya nada. Y que es tan guay. Así yo debería levantarme de la silla porque... Casi una hora sentada para mi espalda. No es bueno. Muchas gracias por haberos pasado. Espero que paséis una buena mañana. Si lo veis en otro momento, tarde o noche. Y a hacer cosas. O a descansar. Lo que mejor os venga. Nada. A vosotros. O a descansar. 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 O a descansar.